Bienvenidos amigos de La Mejor FM, que gusto saludarlos en este rico domingo fin de semana. Soy Javier Alconejo y estamos listos para llevarle los modelos recientes. Ya lo sabe, hay música nueva y la tenemos primero aquí nomás a través de La Mejor. Comenzamos. Llega un modelo reciente. En la primera posición les presento a la tierra del corrido. La canta Fuerza Régida, los Tucanes de Tijuana y el compa Edén Muñoz. ¿De qué trata? Póngale mucha atención porque habla de la herencia. Obviamente nuestros viejos nos enseñaron a escuchar los corridos en aquel momento. Y ahora nosotros seguimos con ese legado, escuchando los corridos en la fiesta. Obviamente en las borracheras, en las reuniones familiares. Y llegan los Tucanes de Tijuana, Fuerza Régida y Edén Muñoz con la tierra del corrido. Los corridos y las canciones amenizaban sus pachacones. Y llegamos a la posición número dos y seguimos alterados, damas y caballeros. Porque llega Gabito Ballesteros y Código FN con esta canción que se llama Mood Malandro. Póngale mucha atención. Obviamente habla de los corridos, habla del mood de la calle, habla del mood que de repente a muchos les gusta. Póngale mucha atención porque sé que les va a gustar. Aquí nomás en Los Modelos Recientes. Vámonos a la posición número tres. Dejamos el modo alterado y nos vamos a un poquito más romanticón. ¿Se acuerdan de esta canción que Manuel Turizo cantó en La Casa de los Famosos? Y que había dicho que esta colaboración venía con alguien del regional mexicano. Pues ya se destapó, es con Grupo Frontera y se llama De Lunes a Lunes. Esta canción que no se puede perder habla del amor, habla del romanticismo, que se puede dar amor de lunes a lunes. Póngale mucha atención. Usted la recuerda, estuvo en La Casa de los Famosos, la cantó en solitario. Pero ahora ya viene con Grupo Frontera y Los Modelos Recientes. Vámonos a la posición número cuatro de Los Modelos Recientes y llega de nuevo Edén Muñoz, pero ahora en colaboración con el grupo Maná. Esta canción ya la habíamos escuchado obviamente con Maná, pero ahora deciden hacer esta colaboración con el gran compositor Edén Muñoz. Y vaya que les quedó bastante increíble. Obviamente con el toque de Edén Muñoz, con el toque de Maná, no se pierde esa esencia. Y obviamente es un regalo para nuestros oídos. Se llama Amor Clandestino. Es Maná y Edén Muñoz. Y llegamos a la posición número cinco. Y la última, damas y caballeros, llegan los dos carnales con esta canción que se llama Siempre. También así se llama su nuevo álbum discográfico. Y ya lo podrá escuchar a través de todas las plataformas digitales y obviamente a través de la mejor FM. Esta canción de Siempre habla de la vida, habla de que uno se supera, habla de muchas cosas positivas y buenas que tiene la vida para uno. Aunque primero le tiene que batallar, después vienen los frutos. Escuchemos a los dos carnales con la canción de Siempre. Siempre de la mano del de arriba, y aquí a mi lado los que me cuidan. Y les voy a dar una sexta canción que no podemos dejar pasar. Y se trata de la arrolladora banda Limón con el tema Te Di. Esta canción es un poco chusca, habla un poquito del amor, pero del amor salvaje. Del amor que se da en la cama, que dice que le dio con el palo de la piñata y que te di, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pónganle mucha atención, ya se hizo viral a través de las redes sociales. Se llama Te Di, es la arrolladora banda Limón. En la posición número 6, este es un monstruo. Te di como piñata con un palo, te di. Te di como piñata con un palo, te di. Señoras y señores, ya nos vamos. Usted ya está al corriente con los modelos recientes, con las canciones que acaban de salir del horno. Y que las tenemos primero aquí, a través de la mejor FM. Así que en este momento, vaya por favor, escúchalas completitas. Y ya tiene para el próximo fin de semana, agarrar la borrachera. Soy Javier el Conejo, quédate aquí nomás a través de la mejor. Estos fueron los modelos recientes de esta semana. Llega un modelo reciente. Llega un modelo reciente.